En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy puede olvidarse con un nuevo amor He besado otros labios buscando nuevas silencio Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo Y no olvidar la mente vivirá a mí ¡Vale! 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 En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy puede olvidarse con un nuevo amor He besado otros labios buscando nuevas silencio Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo Inolvidablemente vivirá en mí Inolvidablemente vivirá en mí Que te importa que te ame ¡Vale! ¡Vale! Si tú no me quieres ya El amor que ya ha pasado No se puede recordar Fui la ilusión de tu vida Un día le amo ya Hoy represento el pasado Hoy represento el pasado No me puedo conformar Si las cosas que uno quiere Se pudieran alcanzar Si me quisiera lo mismo Que veamos que veinte años atrás Con qué tristeza miramos Un amor que se nos va Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad ¡Vale! 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 Si tú no me quieres ya, el amor que ya ha pasado, no se debe recordar, fui la ilusión de tu vida, un día me amo ya, hoy represento un pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, si me quisiera lo mismo que veinte años atrás, sin piedad. Gracias por ver el video.